¿Alguna vez has escuchado esta canción? Pues es la voz con el registro hasta ahora imposible de igualar. Su voz abarca cinco octavas en tiempos, igualando el sonido de las aves. Su origen es peruano. Ella y su disco enfrentaron a toda la industria de artistas de Hollywood y Broadway y a todos los desplazó. Sin embargo, hubo un hecho que habría lapidado su carrera, aunado al trato indiferente que recibió de su país. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Ima Sumac. 1922 Se ha escrito innumerables páginas sobre el trato indiferente que tuvo el Perú con ella, de esa relación fría y distante que finalmente llegó a Buenpuerto a la tarde del 2 de mayo de 2006. Sí, ese día Ima Sumac volvió al país para recibir la Orden El Sol en grado de comendador. De esa manera, el gobierno intentaba saldar una deuda histórica con una mujer que había logrado poner los ojos del mundo en la cultura peruana. Mucho antes que Gastón, Juan Diego Flores o Vargas Llosa. Desde su origen, la legendaria cantante ha sido cuestionada. Ima Sumac vio la luz un 13 de septiembre de 1922 en el distrito cajamarquino de Chocán, aunque existe una partida de nacimiento que la coloca como natural del puerto del Callao. Pero bueno, lo cierto es que Soyla Augusta, emperatriz Chavarri del Castillo, pasó esa infancia entre las montañas de la serranía peruana, aprendiendo canto de notables maestros brindados por la naturaleza, los pajarillos. Entonces yo oía a los pájaros que cantaba y yo pues trataba de imitar a los pajaritos. Sí, Ima Sumac para lograr tener ese registro vocal único en el mundo, no necesitó de escuelas ni preparación profesional. Fue un don natural que se impuso a pesar de la negativa de sus padres, don Sixto Chavarri y doña Emilia del Castillo, que preferían piano. ¿Y cómo esconder ese talento si su voz abarcaba cinco octavas en tiempos en que las cantantes de ópera en el mundo alcanzaban apenas dos octavas y media? Así es, tenía un misterio o un milagro en la garganta, su registro recorre todas las posibilidades entre la absoluta gravedad. Hasta el F sobreagudo sorprende tanto en proyección como en calidad y afinación. Los doctores de laryngeos examinan mi nariz, así que tengo un gran blanco dentro. 1942 Después de que se descubrieran sus dotes de cantante, a los 13 años de edad y con apoyo del Ministerio de Educación se muda a la ciudad de Lima, Perú. Estudió en el Instituto de Santa Teresa y ocasionalmente se presentaba en conciertos. Así llegó a su vida el ayacuchano Moisés Vivanco, quien tenía su compañía peruana de arte, un grupo de música folclórica integrada por cerca de 50 artistas. Sin embargo, le faltaba una voz estelar que encontró en Imasumac. La peruana nunca pisó el Conservatorio Nacional de Música debido a los altos costos. No obstante, desarrolló una técnica envidiable a base de disciplina pura. Y esto fue lo que Moisés Vivanco aprovechó. Él era un hábil con la composición, el charango, la quena y sobre todo con el marketing. Ese marketing que creó a través de la genealogía de la madre de Imasumac, que ya te contaremos más adelante. Nadie puede conmigo, nadie, nadie, porque yo canto diferente a lo que canta las otras. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la cantante no recibió el apoyo que merecía en Perú y lo encontró fuera. En 1942 empieza su internacionalización cuando debuta con la agrupación folclórica en Radio Belgrado de Buenos Aires. Allí la califican como la más grande revelación de nuestros tiempos. Esa fama se esparció por toda América Latina y les permitió presentarse en Chile, Brasil y México. En ese entonces, todos la amaban. En ese mismo año, la joven cantante se casa con Moisés Vivanco, surgiendo una de las asociaciones más exitosas de la época. Imasumaca, que significa Soy la más bella en lengua quechua, adoptó la imagen de exotismo en una época en la que el monumento de Machu Picchu era cada vez más publicitado mundialmente. 1946 La etapa de la compañía peruana de arte se terminó. Ese año, los esposos deciden conquistar los Estados Unidos y se afincan en Nueva York junto a la prima de Moisés, Cholita Rivera, formando el trío Inkataki, con el que se presentaban en clubs nocturnos neoyorquinos. Para aquella época no solo se vivía la posguerra, también vetaban a los latinos, por lo que el grupo sufrió altibajos, y como ya para ese entonces la cantante estaba embarazada de su primer y único hijo, Papucha Charlie, enfocaron sus esfuerzos al comercio de atún. En 1950, la suerte comienza a cambiar e Imasuma consigue su primer contrato personal con la Capitol Records llamado Voice of Savai, el álbum más famoso del artista. Estas dos canciones que acabas de escuchar fueron compuestas por Moisés Vivanco, donde se resaltaba el registro vocal extraordinario de Imasumac, acompañada de percusión étnica y variaciones musicales inspiradas en nuestro país. Sí, la sorprendente voz de la princesa Inca despega en su totalidad, aunque con una gran peculiaridad. El 18 de abril de 1951, La Perón obtuvo el número uno en la lista best-selling pop álbums de los Billboard, por cerca de seis semanas consecutivas. Lo sorprendente es que para esta década, las cantantes necesitaban ser actrices de obras de Broadway o películas musicales de Hollywood para poder lograr una aparición como esta, pues gracias a la promoción, taquilla y estreno, se posicionaban. No obstante, Imasumac, solo fue ella y su disco. Se comportó como toda una diva de los 80, algo así como Madonna o Janet Jackson que no tenían soporte de film para destacar. Por ejemplo, el segundo lugar lo obtiene Lulaby of Broadway de Doris Day, una talentosa actriz que cantaba en películas musicales de Hollywood y ya había encabezado estas listas anteriormente. En tercer lugar estuvo Sun Pacific, una obra de Broadway que había ganado 10 premios Tony. La peruana compitió con bandas sonoras de producciones de enorme tamaño y a todos los pasó. ¿Recuerdan a Carnihal Jazz Concert de Benny Woodman? Bueno, este álbum que marcó una diferencia en el jazz y la música popular estuvo en cuarto lugar. ¿Y sabes quién finalmente desplazó a Imasumac? Pues la película de Mario Lanza de Great Caruso, un famosísimo film de Hollywood que estuvo nominado al Oscar. Tremenda taquilla con la que se pudo desplazar en la séptima semana a la cantante. Algunos señalan que fue la apuesta de Capitol Records para darla a conocer al mundo. Sin embargo, no fue así. Esta disquera no le hizo mucha publicidad y fue su talento en el disco que se convirtió en un hit. Después de ello, el sello sí decidió iniciar una masiva campaña al ver la rentabilidad de su estrella peruana. Esto fue acompañado con una autopresentación como alta sacerdotisa de los incas y virgen del sol, así como el halo místico, exótico e impenetrable que reflejaba en sus majestosos trajes folclóricos inspirados en el grandioso imperio inca. Así se hacía conocida mundialmente como una descendiente directa de Atahualpa, una princesa inca con un estilo único y que se transformó en un fenómeno de los años 50. Para este año, hace su debut en Broadway con el musical Flajole y su popularidad empieza a acrecentarse. Llenaba el Hollywood Bowl, el Carnijal, clubes de Las Vegas y también en diversos países de Europa y América Latina. Incluso se decía que la gente soportaba largas colas de hasta 12 horas solo por verla. En el clima de su popularidad, Imasuma que interpreta la película Secreto de los Incas en 1954 con Charlo Heston y el film Omar Khayyam de 1957, lo que la transforma en una estrella de Hollywood. Además, estrenó en el cine de oro en México con música de siempre en el año 58. La leyenda dice que cuando se vuelva a depositar en el Templo del Sol, solo entonces el pueblo inca volverá a ser grande. El legado de Imasuma fue tan importante, pues venció todas las barreras de esa época. Fue la primera intérprete latinoamericana en formar parte de un teatro musical en Broadway, ser la única peruana en lograr su propia estrella de la fama en Hollywood y alguna vez Frank Sinatra fue su telonero. Imasuma publicó 11 discos de los que vendió más de 40 millones de copias en el mundo. No obstante, su éxito le trajo envidias de presuntas denuncias sobre el timbre de su voz. Dicen que el compositor español Manuel de Fala quedó tan fascinado por su voz que le advirtió que nunca tomase clases de canto para preservar su esencia. También el doctor Holtz Harment, cabeza del Departamento de Música de la Universidad de Auburn, afirmó que su voz podría ser un asomo al pasado, pues había detectado similitudes entre la manera de cantar de la peruana y la antigua música yenemita balinesa. Los misterios en torno a ella siempre estuvieron a la orden del día, como cuando se inventaron que había nacido en Brooklyn y que su nombre real era Amikamus, y Masumak al revés. Este año se inicia con un escándalo y una decisión que le acarregó un gran problema con el Perú. Así es, Masumak tuvo problemas con sus papeles de inmigración en Estados Unidos y sobre todo que como extranjera debía pagar muchísimos impuestos. Luego de solicitar la nacionalidad estadounidense, todo ello se resolvió, pero no con el Perú. Los peruanos de ese entonces no le perdonaron tal decisión y lo demostraron en una gira por el país en el 59, específicamente en Arequipa, donde les echaron silbidos y gritos desairados, pues según señalaban, había tomado la imagen de la cultura incaica para hacerse un nombre, y cuando quiso pagar menos en impuestos, adoptó otra nacionalidad. Aunado a ello, Ima había reemplazado esos trajes folclóricos por elegantes vestidos acordes a Hollywood. Pero ese sinsabor se extendió hasta 1970. El gobierno militar, a pesar de apoyar la difusión de la música peruana, no le perdonó que hubiese optado por la nacionalidad estadounidense y su estadía fue completamente ignorada por la prensa nacional. Ima Sumag recibió tan solo el reconocimiento gubernamental en 2006, como lo hemos mencionado, y ya llegaremos aquí. Aunque las habladurías aquí no acabaron, Ima Sumag se atrevió a mezclar la música folclórica con el jazz, el mambo y el rock. Debido a esa fusión musical, fue rechazada por los críticos más puristas y la calificaron de herejía. Bueno, la cantante experimentó sonidos casi de animales que la volvieron una musa del rock y el punk, y así llegó El Mambo, un disco homenaje a los bailes latinoamericanos que fue producido y compuesto enteramente por Moisés Vibanko. Si bien este disco fue bastante comercial, no tuvo un despegue mayor, porque la vida personal de Ima Sumag otra vez alzó revuelo. La cantante llevó a los paparazzis y detectives a su casa en Los Ángeles para enfrentar a su esposo Moisés Vibanko Alende, quien le estaba siendo infiel nuevamente. Ima Sumag lo descubrió con otra mujer e invitó a las cámaras a registrar el momento. Además, la secretaria de Ima Sumag apareció en televisión para exigir a Moisés la pensión de sus hijos. Sí, Vibanko había concebido dos pequeños fuera del matrimonio y esto ocasionó un quiebre de la pareja. Por todas estas bullas, el público conservador de la época no se lo perdonó y cada vez más su fama se fue apagando en Estados Unidos. Claro, cómo una mujer iba a enfrentar a su esposo con cámaras y encima se divorciaba. Eso era un sacrilegio en el 58. Sin embargo, todo ese alboroto acaba dos años después cuando ambos se reconciliaron y se casan por segunda vez. Me adoraba, muy guapo, pero muy cariño. Y yo no soy esa de aguantar. 1960 Sus problemas personales le trajeron el declive de su popularidad en los Estados Unidos, pero su carrera artística se va relanzada con la gira que emprenden la cantante y Moisés Vibanko en la entonces Unión Soviética y que respondía a la invitación personal del secretario general de la URSS, Nikita Khrushchev. Y Mazumak graba entonces un disco acompañado por la Orquesta Sinfónica de Bolshoi. Desde allí relanza su carrera con giras en Asia, Europa y América. En la Unión Soviética, Vibanko Alen demostró sus dotes como director de orquesta en el Conservatorio de Moscú, en el Teatro Bolshoi y otras actuaciones durante el recorrido por 40 ciudades. En 1965, la pareja nuevamente se divorcia, pero esta vez fue definitivo. Él decide irse a vivir a España junto a su hijo y en 1998 fallece víctima de un paro cardíaco. Así acabó la vida del hombre detrás de Mazumak y el que abrió las puertas a la música folclórica. Por otro lado, como había estado muchos años fuera de Estados Unidos, sin discos y sin apariciones públicas, había perdido la gran fama que ostentaba. Asimismo, debemos sumar que el gusto de los estadounidenses había cambiado hacia el rock and roll. Así que, aunándose a esta corriente, lanza Miracles en 1972, logrando en un solo concierto atraer a una nueva generación de aficionados. No obstante, su éxito ya no era igual y las nuevas corrientes modernas habían desplazado otras. Así fue como la princesa inca decide tomarse un descanso, que también fue recomendado por su médico para poder disfrutar de sus padres y sus cinco hermanos mayores en su pueblito pequeño de Cajamarca, además de replantear su regreso a los escenarios. Como habíamos comentado, en Perú solo tuvo pocos conciertos esporádicos, y es que el gobierno militar de corto izquierdista no le perdonaba el haberse nacionalizado estadounidense, por lo que fue ignorada por todos los medios de comunicación. Sin embargo, en el extranjero la veían como un ícono de la música, y mira tú que su voz seguía tan impecable como en sus inicios. Año 2006 Luego de haber grabado a finales de los 80 una canción para un álbum de temas de películas de Disney y llevar una vida simple y anónima, en 2005 por fin llega la reconciliación con nuestro país. Pero, ¿por qué? Pues un documental en la televisión nacional reveló la ingratitud de las autoridades peruanas hacia esta fantástica voz inga, y fue así como el año siguiente el gobierno le otorga la Orden del Sol del Perú y las palmas magistrales. Así, finalmente Ima Sumac recibe el reconocimiento que por muchos años se lo habían negado. Dos años y medio después, el primero de noviembre de 2008, nuestra gran Ima Sumac fallece en la ciudad de Los Ángeles, víctima de un cáncer, y sus restos fueron incinerados y enterrados en Hollywood, donde pasó 60 años de su vida. La cantante siempre será recordada porque hizo muy buena música. Yma Sumac no solo destacó por su originalidad y su registro vocal de cinco octavas, también por esa visión vanguardista, junto a Moisés Vivanco, de mezclar el folclor tradicional con la música moderna de ese entonces. En los últimos años se habla mucho de artistas contemporáneos como los pioneros de este híbrido, pero ella ya lo había hecho 60 años antes. Era una diva inca que no le temblaba la voz para cortar una presentación, cuando sentía que el sonido no iba bien. Hoy nos sorprende que su música sea remezclada y sirva de fuente de inspiración. ¿Has escuchado Joel de Taxi? Pues es un tema de Vanessa Paradis donde critica a la peruana. Con el tiempo se ha consolidado como un ícono para la comunidad LGTB+, ya que agrupaciones en California celebraban fiestas rindiéndole homenaje. La famosa Drag Queen Lady Bunny eligió Mambo Número 1 para un performance durante el festival Windstock Track, y así es como su legado musical, de alguna u otra forma, trascenderá el tiempo y su voz será inmortal. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Mazumac al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.